Es una obra muy completa para caminar por seguridad con las personas como yo de la tercera edad ya. También la división que hicieron para las bicicletas, espectacular. Encontramos hasta mesitas para uno descansar. He visto mucha gente que se sienta al mediodía a saborear su almuerzo y a descansar, a hablar por teléfono. También le damos gracias al área metropolitana, a todas estas personas que compartieron y que metieron su granito de arena. En este arreglo tan inmenso y tan bueno para toda la comunidad. Porque es tan importante que la comunidad se sienta bien. Es muy chévere porque se siente como la seguridad y es como muy fácil para andar. Cuando salgo con mis amigos nos sentamos a refrescarnos por ahí. Y es un ambiente como chévere para parchar. Muy útil. Y nos está mejorando mucho porque ya no utilizamos tanto como las motos y los carros. Sino que es que ya se transporta mucho en el encicla para no contaminar tanto. En este proyecto en realidad es muy beneficioso para nosotros. Porque esto nos ayuda a tener un buen aire para respirar. Tenemos recreación visual porque digamos uno mirando las plantas y todo. Tiene una satisfacción, ¿cierto? Uno se siente bien. Tenemos las banquitas para descansar. Hay más seguridad para la persona estando caminando que estando metiéndose por la calle, ¿cierto? Esto es un sendero muy seguro. Yo me siento muy agradecido. Yo creo que todos en general nos sentimos agradecidos con los cambios que han habido últimamente. Porque es que se está pensando mucho en lo que es la vegetación, en lo que son las plantas, el aire puro. Y eso es beneficio para nosotros. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Somos 10 territorios integrados.